¡Escucha! ¡El poder de esta cumbia! ¡Alegría! Con todo el cariño que tengo en mi corazón Sofro de traiciones, mentira y falsedad Todo el sentimiento y las ganas de llorar Por esas actitudes de mucha falsedad Yo sí sufrí, porque te supré amar sin imaginar ¿Cuánto iba a llorar? Yo sí sentí dolor de corazón Y hasta perdí el aliento por mí Después de tantas lágrimas de dolor Sé que no me voy a hablar El sentimiento poblado La vida no debe continuar Con todo el cariño que tengo en mi corazón Sufro de traiciones, mentira y falsedad Todo el sentimiento y las ganas de llorar Por esas actitudes de mucha falsedad Yo sí sufrí, porque te supré amar sin imaginar Cuánto iba a llorar Cuánto iba a llorar Yo sí sentí dolor de corazón Hasta perdí el aliento por mí Hasta perdí el aliento por mí Tanto amor ¿Para qué? La vida La vida La vida Yo sí sufrí, porque te supré amar sin imaginar Cuánto iba a llorar Yo sí sentí dolor de corazón Y hasta perdí el aliento por mí De Puebla De Puebla De Puebla De Puebla Hemos traído la música c-c-c-cumbia Yo sí sufrí Yo sí sentí Y con solo luz Internacional Sonido Sentimiento Poblano Puebla 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 Puebla